Gracias Carlos, buenas noches. Ya nos encontramos en las instalaciones del Instituto Penitenciario donde no han parado, continúan trabajando, digna. Vamos a tocar tres temas. Se ha descartado uno de los casos que se mencionaba en un centro penitenciario, de igual manera cómo se están manejando las medidas de bioseguridad en los centros y también han llegado ayudas. Así es, en este caso pues una comisión del Instituto Nacional Penitenciario encabezada por el Subdirector de Gestión Penitenciaria Administrativa y en compañía del Coordinador de la Unidad de Salud del Instituto Nacional Penitenciario, realizaron ayer una supervisión sobre la aplicación de los protocolos de bioseguridad en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social. Asimismo se habló con el personal médico y con las autoridades del centro penitenciario descartando cualquier caso sospechoso de COVID-19, incluso las muchachas privadas de libertad mostraron cierto malestar por estar ventilando ese tipo de información, ya que dicen ellas que realmente sí causaron una alarma en sus familiares, tuvieron que llamar a sus familiares y decirles de que no, que todo estaba bien en el establecimiento, que no se preocuparan. Es así que podemos descartar que en todo el sistema penitenciario no hay ningún caso de COVID-19, gracias a Dios y gracias a los protocolos que se han venido implementando desde diciembre del 2019 en que se conoció del brote de COVID-19 en China. De igual manera se están manteniendo las medidas de bioseguridad. Así es, en este caso podemos decirles que en todos los establecimientos se está tomando, aplicando el protocolo, lo que es la desinfectación del vehículo de las personas que ingresan, las personas de primer ingreso son llevadas, se les hace una evaluación médica, una entrevista y luego son llevadas a un espacio en donde no tienen ningún tipo de contacto con el resto de la población penitenciaria por el término de 14 días. Ya en el día número 15 ya son llevados a recinto general, pero primero durante esos 14 días el personal médico está pendiente de ellos y es así que se están aplicando todo este protocolo. Asimismo se ha llevado a cabo un proceso de desinfectación en todos los centros penitenciarios a nivel nacional. Bien, muchas gracias Adina, quien es portavoz del Instituto Nacional Penitenciario en medio de esta emergencia nacional. Se están aplicando las medidas y acciones necesarias en los diferentes centros penitenciarios. De igual manera están descartando casos sospechosos al interno de lo mismo. Con esa información, Carlos, regreso con usted al estudio. Buenas noches.